Internet a un paso de tu casa Importante como el kiosco IBE Digital ha mantenido a la comunidad a enterarse de mucha información que tiene el internet. Un ejemplo claro de este aprovechamiento del KBD es Doña Eulalia, la cual beneficia a las otras vecinas a través de la venta de sus productos. Uno de los casos que tenemos aquí en la vereda de Tálaga es el de la señora Eulalia que ha sabido sacarle provecho a las plantas medicinales que tiene en su casa. Por medio del kiosco digital yo aprendí cómo se preparaban las plantas medicinales que tengo en mi hogar y ha sido de mucho beneficio para mi comunidad, para mis vecinos. En la comunidad es muy difícil conseguir medicamentos. Por medio del kiosco digital aprendí cómo se preparan las plantas medicinales, cómo se manejan y con qué cantidad de dosis se puede aplicar. Pues más antes yo medicaba en mi hogar y le conseguía las plantas medicinales a mis vecinos, pero ahorita me he convertido en una promotora de salud y me he convertido en una microempresaria que yo le vendo a las escuelas, a los puestos de salud, a toda mi comunidad, plantas, pero ya procesadas. Con VIVE Digital más cerca de tu casa, emprende, crea, ayuda, solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. VIVE Digital.